hola bienvenidos a un nuevo unboxing y review mi nombre es cristian y hoy les vamos a presentar el monitor asus vg248 el cual posee una tasa de refresco de 144 hercios y un tiempo de respuesta de un milisegundo ofreciéndonos una fluidez y precisión extrema a la hora de jugar así que si vos también estás buscando un monitor enfocado al gaming quédate ahí que te lo contamos todo comenzamos empezamos con el desempaquetado del monitor el cual es bastante simple primeramente nos encontramos con un completo manual donde encontraremos todas sus características y funcionalidades junto con un cd que contiene sus drivers adicional a esto posee tres cables de conexión el primero es un cable power para alimentar el monitor el segundo un cable dbid con dual link para poder conectar el monitor al cpu y el tercero es un cable de audio con el cual vamos a poder conectar altavoces si así lo deseamos en el apartado visual nos encontramos con un diseño bastante convencional comparado con los diseños actuales de asus y esto se debe a que este modelo se lanzó en el año 2013 y a pesar de haber recibido varias revisiones en el panel al día de hoy sigue vigente en cuanto a su construcción está hecho de plástico con una terminación en negro piano que le sienta bastante bien en su base nos indica que este monitor que estamos testeando posee la tecnología 3d que aunque ya esté bastante obsoleta se agradece por la parte baja a la derecha encontramos la botonera con la cual vamos a poder navegar entre los distintos menús de los cuales hablaremos más tarde por la parte trasera posee un pasacables con el cual vamos a poder realizar la instalación del monitor de forma prolija un detalle que queremos destacar es que el monitor viene semi armado es decir el soporte ya viene colocado y atornillado al monitor pero si quisiéramos podríamos instalarlo en otro tipo de soporte ya que es compatible con la norma besa si revisamos sus conexiones por la parte derecha encontramos la entrada para el cable de alimentación por lo cual la fuente de este monitor es interna a la izquierda posee conectores displayport 1.2 dbi dual link hdmi y conectores jack de 3.5 para audio y auriculares cabe destacar que el puerto hdmi es 1.4 por lo cual si lo conectamos a este puerto la tasa de refresco se va a ver limitada a 60 hercios dicho esto si queremos hacer uso de los 144 hercios vamos a tener que conectarlo por displayport o por dual link uno de los puntos fuertes de este monitor es su extensa cantidad de regulaciones ya que vamos a poder girar el monitor hacia los laterales en un ángulo de 45 grados deslizarlo hacia arriba o hacia abajo alcanzando una altura máxima de 50 centímetros y una altura mínima de 40 centímetros adicional a esto vamos a poder inclinarlo 15 grados hacia arriba y 5 grados hacia abajo o rotarlo 90 grados hasta dejarlo completamente vertical en el apartado técnico posee una pantalla de 24 pulgadas con una resolución máxima de 1920 x 1080p y una excelente densidad de píxeles de 91,79 dpi su formato de imagen es de 16 novenos y su tasa de refresco de 144 hercios adicional a esto posee altavoces integrados de 2 watts rms y tecnología 3d en cuanto a su panel es del tipo tn y posee un input lag de un milisegundo normalmente los paneles del tipo tn suelen tener como desventaja un ángulo de visión algo acotado y una reproducción de colores que no es de las mejores pero como notamos este no es el caso ya que estamos ante un panel con una reproducción de colores muy pulida y unos ángulos de visión que nos dejaron gratamente sorprendidos siendo de 170 grados el ángulo de visión horizontal y de 160 grados el ángulo de visión vertical en pocas palabras es un monitor que para jugar y ver películas está bastante bien y se disfruta mucho pero si quisiéramos utilizarlo para diseño o edición de vídeo sigue siendo más conveniente irnos por un monitor con panel ips si revisamos sus menús nos encontramos con las opciones básicas que poseen todos los monitores destacando el modo de reducción de luz azul el cual previene la fatiga visual causada por estar varias horas enfrente del monitor en total cuenta con cuatro niveles de reducción de luz azul variando entre ellos el porcentaje de reducción otro detalle a destacar es que posee el modo game plus de asus con el cual vamos a poder colocar un punto de mira en el centro del monitor que nuestra experiencia no se usa casi nunca pudiendo elegir entre cuatro diseños y un temporizador en el cual vamos a poder visualizar cuánto tiempo llevamos jugando ya para cerrar probamos el monitor en dos juegos fps que es en donde más se disfrutan los 144 hercios en counter-strike global offensive y battlefield 1 la experiencia fue realmente increíble ya que a pesar de no poseer G-Sync no notamos nada de tearing en la imagen y es que la ausencia del G-Sync de forma nativa en este monitor se debe a que en su fecha de salida aún se estaba estableciendo en el mercado dicha tecnología de igual forma si quisiéramos podríamos instalar un módulo G-Sync y disfrutar de esta tecnología los complicado sería conseguir dicho módulo y poder pagarlo tras haber analizado el monitor vamos a pasar a dejarle nuestra conclusión como puntos positivos nos gustó su tiempo de respuesta resolución y tasa de refresco ya que realmente la diferencia entre jugar a 60 y 144 fps se nota y realmente vale la pena también destacamos la gran calidad de su panel que a pesar de ser tn rompe con muchos de los paradigmas que tenía establecidos como puntos a tener en cuenta vamos a necesitar una pc de gama media alta para poder correr los juegos en ultra a 144 fps de lo contrario no vamos a poder disfrutar de los 144 hercios como puntos negativos si bien el panel es de muy buena calidad y la reproducción de colores es muchísimo mejor que otros paneles tn no llega a tener tanta fidelidad como un panel ips en resumen el monitor es 100% recomendado para gaming ya sea por su tasa de refresco o por su bajo tiempo de respuesta y si quisiéramos un monitor para diseño o edición de vídeo quizás nos convenga ir por otro con panel ips hasta acá el vídeo si les gustó no olviden compartirlo darle like y suscribirse y déjenos saber en la caja de comentarios su opinión acerca de este monitor les dejamos un saludo y hasta un próximo vídeo un saludo y